chicos suscríbanse al canal y vengan a revisar la página de youtube les subo cada vídeo si los quieren ver entran, bueno van a ver cada vídeo que tengan a ver otro más, si quieres puedes darle click y podemos ver ese vídeo, porque también hay un planeta, en ese planeta creo que te pueden suscribir al canal de rego y pueden ser un público como nosotros así mira este es uno de los que más amo porque Sonic el herido está con nosotros y aquí están los... aquí está la página que he subido de vídeos he subido muchos y aquí están los otros dos vídeos ¿qué puedo hacer un huevito? y aquí está la página de y aquí está la página de la página de el personal